El evento de tecnología más grande de México en Expo Guadalajara. Expertos de talla internacional. Lo último en tecnología. Los equipos más avanzados. Este 7 y 8 de noviembre de 2019. Producción audiovisual y contenido. Regístrate sin costo en BroadcastMéxico.com El evento de tecnología más grande de México. Broadcast México 2019.